En un terreno en San Pedro, en una hacienda escondida Había una caballeriza con lujos en cada esquina Eran del gober cuatrero, no más porque las podía Hallaron muchos caballos que mucho valor tenían Eran de un gober muy largo, memo padres le decían Y todos son pura sangre Y también cuarto de milla La última vez que lo vieron, quería todo planear Te pongo y tú me proteges Tú no te puedes rajar, Javier no seas tan macana O no te vas a cuajar Son 105 millones que le chingaste al estado Dinero que no tenías y lo gastaste en caballos Te aprovechaste del puesto Si antes un bocho tenía Ahora todo es diferente, monturas de oro tú tienes Tan finos esos caballos que ni mojillo les pega Ya no tenemos paciencia Lo bueno es que ella se va La última vez que lo vieron, quería todo planear Te pongo y tú me proteges Tú no te puedes rajar, Javier no seas tan macana O no te vas a cuajar Seguimos avanzando con más del robo aquí para el nuevo Sonora Pásale, pásale Javier, pásale, siéntate compañero Ay, a huevo, Memucho, somos lo mismo Pásale, 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 p